La gente del Carmen me ha elegido nuevamente para gobernar durante estos cuatro años, hasta el 2019. Y la verdad que, bueno, predispuesto a seguir trabajando por mi comunidad, seguir haciendo y mejorando, digamos, todo lo que tiene que ver con los servicios, y tratando de que la comunidad esté más unida cada vez, y que, bueno, podamos sacar adelante y que podamos vivir mejor, ¿no? Que ese es el objetivo principal. ¿Su relación con el Consejo Deliberante? Es muy buena, la verdad que agradezco mucho a los concejales que han ratificado una vez más la presidencia de Sergio Gábalos, que es uno de los concejales de mi palo político, y que, bueno, que es la continuidad en definitiva, en el caso de que yo no estoy. Así que, bueno, la verdad que esto, en los cuatro años que he estado como intendente, me han acompañado también permanentemente, más allá de los signos políticos, siempre hemos pensado por la comunidad. ¿La relación con el gobierno provincial y nacional cómo va a ser? Bueno, tiene que ser buena, con el gobernador Gerardo Morales, siempre hemos tenido un diálogo, siempre ha sido bien recibido acá en la ciudad del Carmen, y, bueno, esperamos de que podamos construir junto la provincia que él sueña también, se le va bien a él y a nuestro presidente Macri, digamos, nos va a ir bien a todos, así que, bueno, ya vamos a estar visitándolo también, por supuesto, con todos los proyectos que tiene el Carmen para futuro, ¿no? ¿Alguna inauguración próxima antes del mes de enero? Bueno, este fin de semana tenemos la inauguración de la feria municipal, algo que veníamos peleando hace rato y que hemos logrado conseguir un predio, por supuesto que tenemos muy buena expectativa, hay aproximadamente 80 feriantes ya encriptos, pequeños productores, vendedores de lácteos, de mercadería, de vestimentas también, y, bueno, la idea es que podamos competir también con esta feria y que, bueno, sirva también para la gente de San Salvador de Jujuy que quiera venir al Carmen, por supuesto que le queda mucho más cerca que las otras dos ferias grandes, ¿no?